Buenos días, nos encontramos aquí con el PHD Patricio Núñez, encargado del proyecto Alimentación y Cuyas, Cauria, Parceros, utilizando modelos de avena verde y hidropónica. Muchísimas gracias por encontrarse el día de hoy con nosotros. Bueno, la primera pregunta sería, ¿de dónde surge esta idea de cultivar avena por la técnica de cultivo sin suelo? Buenos días con todos. La idea surge básicamente, es enfocado el proyecto hacia los pequeños productores rurales, toda vez que esos pequeños productores son propietarios de pequeñas parcelas de tierra. Con esta técnica, si bien es cierto, no es una técnica nueva, data de muchos años atrás, nosotros podemos cultivar cantidades necesarias para un cierto número obviamente de Cuyas. Tal es así que yo en un espacio de 50 metros puedo abastecer hasta mil Cuyas años. Con esta técnica hidropónica. Se puede cultivar pastos como cebada, maíz, centeno y trigo. Básicamente sería eso. ¿Y qué tan complicada es esta técnica? No es nada complicado, más bien al inicio requiere de un capital considerable porque se tiene que construir un invernadero, unas estanterías, bandetas y obviamente se tiene que entender que esto es un cultivo sin suelo, solo con agua. No es nada complicado, con una explicación leve puede cualquier persona dedicarse a cultivar eso. Considerando de que se puede reducir costos, se puede tener una ganancia de peso muy considerable y obviamente el proyecto era enfocado para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores. ¿Y cuánto es el nivel de proteína encontrado en la avena verde hidropónica? El nivel de proteína es un poco bajo, estamos hablando de un entre otros 10%, pero sufre los demás elementos. Podríamos también combinar la avena hidropónica con un concentrado, un balanceado. En algunas investigaciones se habla de que un 50-50% da excelentes resultados. En nuestro caso nos dio buenos resultados, un 75% de hidroponía y un 25% de un concentrado. Entonces, se obtuvo un mejor resultado. ¿Y tuvo alguna complicación durante el proceso de la vacía? Ninguna. Bueno, lamentablemente ese proyecto fue ejecutado en la pandemia. Tuvimos que trasladarnos a las diferentes comunidades. Se hizo contacto con los directores de esa comunidad. Contactamos con pequeños productores de cuyes. Bueno, fue dificultoso por el problema que atravesaban. Sin embargo, se ejecutó y hubo una réplica en nuestra facultad. Entonces, la idea para ellos fue muy buena. Lo tomaron de buena manera y obviamente entiendo que estarán ya aplicándolo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.